¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué atropellamos de drogadicto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, señor? ¿Cómo se llama? Acá el drogadicto. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, miren. Esa gente trabaja acá. Miren, miren, miren. Miren, esa gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren lo que está haciendo. ¿Qué pasa esa señora? Vamos a ver para qué hace la municipalidad. ¿Cuál es el trabajo acá? Ya no te da, ¿no? Mira, mira, trabaja acá. Mira, mira. Mira que trabaja en la municipalidad. No se va a tirar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, esa gente trabaja en la municipalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está puesto en la calle, para que no la traemos? Entra, 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 entra. ¡Entra la droga! ¡Entra! ¡Entra la droga! ¡Miren, miren! ¡Miren esa gente! ¡Puva autoridad! ¡Autoridad! ¡La estoy invitando señora! ¡No, yo no me voy a mover acá! ¡Le estoy invitando! ¡Está faltando el respeto! ¡Ya, ya! Señor, mire la señora ¡Ya! ¿Quién quiere decir usted? ¿Quién quiere decir su cobardía? ¡Señora de acá, por favor! ¡Estoy cambiando por servicio, señora! ¿Qué pasa señora? ¡Lo atropelló el señor! ¡Este consuro sin la fuerza lo atropelló! ¡Lo atropelló! ¡Vos la atropelló! ¡Cuál atropelló no va a quedar así! ¡Cuál atropelló no va a quedar así tú! ¡Tú lo atropellaste! ¡No va a quedar así! ¡Lo atropellaste! ¡No va a quedar así! ¡Esa gente tiene que tomar nadie! ¡Esa gente tenía que matarlo! ¡Esa gente tenía que matar! ¡Esa gente tenía que matar a César Cullado! ¡Esta consuro! ¡Qué le pasa! ¡A ver! ¡César Cullado! ¡Ahí está! ¡No atropellaste! ¡No atropellaste! ¡No atropellaste! Lo atropellaste, ¿no? Ahora, ¿no es que entran acá? Una persona que atropelló. No vamos a entrar. No vamos a entrar. Identifítenla porque no nos deja pasar. Estamos viendo la película. Es una persona que atropelló. Lo atropelló. No, 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 no. Usted, la persona, no puede entrar acá. Lo atropelló. Él es un dirigente. No, señor. Y claro, lo que está diciendo la señora. Está hablando la señora. Esa gente trabaja en la... No va a estar atropellado. No va a estar atropellado. ¿Se entran acá? ¿Qué pasa? ¿Mire, ven? Ah, ya. Pagan las personas. Insulta. Atropellé. No va a venir acá. No, señor. No, señor. No, señor policía. Tenemos derechos en la Constitución de la República. Es la atropellar exigente. La atropelló. ¿Y va a venir acá? No, señor. ¿La atropelló? No, no, señor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo es eso? Lo atropelló, ¿se permite? Lo atropelló acá, usted dice. ¿No va a estar atropellado? ¿No? Ya va a entrar. No va a entrar acá. Yo no entro en la campaña. Atropelló, señor policía. Ya me denúncene. Lo atropelló yo como autoridad. No lo repito. Una vieja, una hernia, hace lo que dice. ¿Quién tiene una hernia? ¿O se puede asentuar? ¿Qué pasa? 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 Yo venía con la reunión de Marcán y ya. Y esa gente pone Marcán y ya. Parece que no se quiere reunir con nosotros. No quiere que grabe. Ya está con denuncia por porción. ¿Usted lo dice? Yo lo grabo ahorita. ¿Quién tiene una hernia? Sí. Pero voy a pasar y voy a grabar. No va a entrar. No va a entrar. No va a entrar. No va a entrar. Oiga, mire, mire. Te voy a perseguir donde vaya tú. Me voy a perseguir tú. ¿Por qué vas a asopellado? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Pase, pase. Ya pasa. Pase. Ya. Vamos a grabar. No, estoy... Señor, por favor, le va. Si el Señor me impide esto en la postulación, yo voy a grabar. No, escúchame, Señor. Usted no va a poner condiciones. No le estoy poniendo condiciones. Es mi derecho. Yo no le estoy poniendo condiciones. Miren esa gente que tiene hernia. Miren, Señor. Miren ese escandaloso. Ya, por eso. Si pago, si apago, lo que salga acá, después van a decir que de repente los he matado. De repente te pegan. Claro. Señor, fíjate, ¿no? Día, Martina. Yo tengo una pregunta. Escúchame, Señor. Yo voy a levantar una gente sin ti. Ya. Que no se ha dado cumplimiento. Acá los señores seguramente van a decir por qué motivo. Está en perro. Yo qué sé. Yo desconozco. En ese sentido, yo voy a levantar una gente. Y no hay necesario de que quede ser más. Para decir que no está enseñado acá, tendrá sus razones para decir para eso no es necesario grabar. Sí. Para mí sí, porque yo lo voy a presentar como prueba de todo lo que pasa acá. Señor, yo voy a levantar una gente, Señor. O estoy más. Señor. En mi carrera y mis derechos, quiero saber qué identidad del Señor. Porque me está grabando. Sí. Me está grabando a mí, no lo está grabando a usted. Me está grabando a mí, no lo está grabando a usted. No, no, no. Él ahora venía a grabar a mí, no lo está grabando a usted. No, no, no. Ya, ya está nomás la denuncia. Yo lo estoy grabando. No, es que no lo meta a él. Yo lo está grabando a mí. No, no, no. No, no. Hábele lo que quiera, pero lo identifica después. Yo lo voy a grabar a mí. Señor, no me cambien las cosas, pues. Hablemos como amigos. Yo he venido a una reunión. Me atiende, me grabo y me voy. Yo no tengo por qué estar soportando a esta gente. Yo no tengo que estar soportando a esta gente. No, 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 no. Señor, el ciudadano no ha sido que me graben. Sí, pero usted es funcionario público. Yo lo puedo grabar porque es funcionario público. Si usted no quiere que lo graben, vaya a buscarse un trabajo. Acuera. Señor Díaz. No me ofide. No lo estoy ofendiendo este video. Señor Díaz. Señor Díaz. Señor Díaz, usted me puede denunciar. Señor Díaz. No me toque, señor Saban. No, perdón. Me refiero. Usted si quiere se va. Yo también voy a mi denuncia porque usted me está abandonando. Yo estoy viniendo a hacer una denuncia. Yo estoy haciendo una constatación por falta y negativa de que la calle no me recibe. Escúcheme, señor. Y todo lo que está acá se está haciendo en una constancia. Escúcheme, señor. Es que usted no puede venir a invitar acá. Es una institución pública. Señor Saban, yo no he venido a invitar. Yo he entrado y me he quedado. No, no, no. Entonces, ¿me equivoco? ¿Cómo estás empezando? Señor Díaz, usted vení por una cita. Y entonces... Señor, he venido por una cita. Y lo que me puede hacer. Vamos. Señorita, buenas tardes. Sí, chico. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi miedo tranquila te voy. Bueno, conmigo en el caso. El señor indica que el día de hoy tenía programado una... A las 12. ¿No? Sí. Sí. Entonces, de parecer, bueno, yo lo desconozco. Está oficialmente lo comentí. ¿Lo respondieron su escrito, creo? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí está el otro hop, ¿no? Sí, está bien. Sí, lo que iba a atender el tenista alcalde, el doctor Omar Isabelía. Nosotros, según el resultado de la edad, hemos vivido la cita como marcante. No queremos la reunión como el asesor. Me levanta el acta de que el señor no me quiere recibir lo que dice la señorita. Hemos vivido la cita como marcante, no como el asesor. ¿Qué día tiene cita el señor alcalde otra vez? Para que le trase la edad, ¿no? El documento que el señor presentó a la municipalidad le pidió cita el día 28 de marzo. El doctor Omar Isabelía está fuera de la ciudad de la cita hasta el día lunes. Se le respondió que iba a ser el 28 de marzo a las 12 de mi. ¿Quién nos va a atender, dice? Pero está encargado, el primer regidor está encargado el otro día. ¿Podemos entrar a reunir el regidor? ¿Igual? No. ¿Usted va a recibir el regidor? Sí. ¿Podemos? Sí, pero sí. Vamos a grabar. Y si no, le ponen constatación que el asesor no quiere que grabemos el regidor. ¿Quién o no la orden de que no nos va a recibir grabando? La orden superior. ¿De quién? La orden superior. ¿Cuál? ¿De la alcaldía ha dicho que no nos grabe? Dígame. Bueno, todo es como, escúcheme señor, por moderación. Vale, si el señor te dice el capítulo, no quiero grabar el regidor. No lo es, no es que acabamos de evitarlo. Disculpenme, por favor. No lo pasen. ¿Quiere usted el documento? Sí. Estoy ocupado nueve, además Robert, por favor. César, espera, ahorita salgo. ¿Cómo? César, espera, me ya salgo. César, espera, me ya salgo. César, espera, me ya salgo. Gracias. 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 El jueves 11 le puedo dar la cita El jueves 11 le va a llamar para decir No es el 11 o no es la cita ¿Cuándo es el 11 o no es la cita? ¿Cuándo es la mañana? 9 y media 9 y media El 11 Si hay cualquier cambio yo lo llamo Pero al día siguiente Hoy ya no hay al día 12 O al 3, al 14 El seguidito no 9, 60 3, 6, 8, 3, 9 3 3, 6, 8 3, 9 El seguidito, o sea si no hay al 12, el 13, el 14 Lo más rápido posible Corrupción y los patrulleros El robo en los patrulleros Las cámaras de actos de vallero La sobrevaloración Las cámaras de señal de La sobrevaloración, de eso queremos hablar No quiere que Usted no quiere que lo reciba, que lo atienda El alcalde Omar Caldia Con grabación En cámara, en vivo Lo vamos a grabar No creo que pueda ser con grabación Si no, ya tiene El señor tiene una inicio por coacción Eso es coaccionar Hacer lo que la ley no pide Tenemos derecho 11 de abril Tengo pruebas Tengo pruebas ¿Por qué no se ha acropellado? 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 ya se queda detenida ya trae la policía se queda detenida mire todo mi abrigo mire todo mi abrigo dentro de la municipalidad mire, para eso le paga no, no me va a salir tiene que llevar detenida me ha abrigido acá adentro si yo hago esto acá si yo hago esto acá todo lo que tiene que llevar acá mire lo que me ha hecho mire lo que me ha hecho que reconocimiento me está viviendo identifica identifica mire lo que me ha hecho ha permitido ha permitido que lo agrega desde delante ¿qué me hace pasar si yo le hago esto a ella? ¿qué pasa si yo le hago esto a ella? mire ¿qué te ha tocado esto? ¿qué te ha tocado esto? ¿qué te ha tocado? mire ¿así es? por servicio ¿cómo por servicio? delante del señor policía lo ha agredido el señor policía veía que hace rato quería agredirla pero aún así lo ha permitido mire 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 ahí está lo que está robando no vamos vamos ahora mire mire la víctima es mujer la víctima hay la víctima ahora 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 si pasara esto si uno le hace esto al trabajador ahora si me puede pegar me puede hacer lo que le dé la gana delante de la policía delante de la municipalidad delante de la policía delante de la policía increíble mira está aquí increíble me ha reventado la camisa ahí adentro delante del policía y de los serenazgos de los serenazgos para qué le ha metido que le identifiquen a ver a ver para qué le has metido que quería que le peguen porque es una dama ahora te denuncio vamos hoy vamos porque es pérdida de tiempo mira pero si uno le pusiera la mano lloran como hembritas esa gente que ha metido marcando el policía ha estado viendo eso desde el comienzo han permitido no haber armado a una persona matonería y agresión en la municipalidad provincial de Tocilva Alegre y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!